El día de hoy estoy presentando otro oficio más, o otro escrito más, dando cuenta que se vienen anunciando bailes al aire libre, como yunzas y todo tipo de bailes, ¿no? Polladas, sabiendo que existe una ordenanza municipal, la 018-2013. Entonces, estoy ingresando esto para salvar todo tipo de responsabilidad como regidor, presidente de la Comisión de Seguridad, ciudadano, dando cuenta que estos bailes al aire libre a veces terminan en pleitos y en balaceras. Entonces, aparte de ingresar el documento, he conversado con el señor alcalde de la provincia de Suyana, Marlene Mogollón, sugeriéndole pues que falta trabajo en el área de fiscalización. No es posible que los jóvenes tomen los parques y los jardines para consumir bebidas alcohólicas, los sábados y los domingos, rompiendo la tranquilidad de los vecinos de López Albújar, de los vecinos de, ¿cómo se llama?, de la Curva Jardín, existiendo una ordenanza que ha sido un acuerdo de consejo el año 2013 y que debe de respetarse. A pesar de todos esos documentos que he presentado, escucho por la radio y por todo medio de comunicación que se vienen anunciando yunzas, se vienen anunciando bailes al aire libre y esto ya queda pues en responsabilidad de las gerencias respectivas. Yo en la próxima sesión de consejo me comprometo a llevar nuevamente esta deficiencia de productividad laboral por parte de los gerentes y sus gerentes encargados. ¿Y qué cambio de funcionario estás solicitando? Bueno, yo de manera honesta estoy solicitando el cambio de la gerencia de fiscalización, de la sugerencia de fiscalización y que rote a los fiscalizadores, que muchos de ellos tienen 8, 10 años en ese cargo y deben de ser rotados por el bien de la provincia de Suyana. Justamente esa es la molestia de algunos empresarios, de que para algunos locales sí se les aplica la ley y habría cierto favoritismo de parte de los gerentes encargados, además de cierta protección de algunos regidores. Para que no exista ese favoritismo, ¿cómo se llama? Tienen que ser rotados. Acá siempre lo dije y lo sigo diciendo, lo mencioné el año pasado, allá por el mes de noviembre, que nuestro amigo, el alcalde Marle Moyó, hace muchos esfuerzos con el tema de seguridad, viaja a Lima constantemente, pero también hay que cambiar piezas en el equipo, hay que cambiar gente en el equipo que no viene trabajando como el pueblo exige. El pueblo exige respeto, el pueblo exige justicia, equidad y vivir en paz. Yo soy el regidor que presido esta comisión de seguridad y entonces es una comisión bastante delicada que se ha convertido en un problema social y me llama de diferentes puntos de la ciudad. Entonces yo no puedo estar mintiéndole a la gente ni mucho menos dándole promesas falsas. Si estos gerentes y sus gerentes no trabajan en beneficio de la población, lamentablemente tendré que dar a conocer en sesión de consejo y tomar una decisión política y personal para salvaguardar responsabilidades. ¿Cuál sería, regidor? Bueno, yo en el transcurso de no mucho tiempo, si los gerentes y sus gerentes no obedecen y no acatan la ordenanza y mi propuesta de poner orden como presidente de esta comisión, me convertiría en un payaso más, en un chistoso más. Entonces yo no estoy para eso, yo estoy para trabajar con la población, hice un compromiso, que mi compromiso es solo con el pueblo y acá los gerentes y sus gerentes tienen que trabajar, tienen que solucionar los grandes problemas de la provincia de Suyana porque el alcalde no puede estar en todas. Tal vez que lleguen al pleno estos gerentes, especialmente la señora Rosa Pérez, y muestren cuál ha sido su trabajo y cuáles son los logros que ha conseguido. Por supuesto, ¿cuáles son los logros? ¿Cuál es su productividad? Me están llamando los vecinos de la calle Santa Cruz Cuadrado del obrero y del 9 de octubre que algunos vecinos sacan sus productos en las veredas como comida rápida, también como venta de verduras y frutas donde están tomando estos espacios públicos que son del pueblo. La gente no tiene por dónde caminar, tiene que poner su vida en peligro, caminar por la pista y esto ¿por qué sucede? Por la falta de fiscalización. Acá tienen que trabajar todo el mundo para que los huyaneros puedan encontrar solución a los problemas que tanto daño viene haciendo. ¿También sería bueno ya empezar viendo a observar las licencias de ciertos locales? Sí, hay licencias que gente que pone su negocio, se acerca a la municipalidad, solicita la licencia para la venta de menú, pero sin embargo salen vendiendo bebidas alcohólicas, esos negocios que están frente a la urba jardín pidieron licencia, tengo conocimiento para vender hoy papas, salchipapas, pero sin embargo hoy venden cerveza y todo tipo de licor, por eso es de que los jóvenes no han visto otra manera de tomar el parque de la urba jardín para fomentar el escándalo que esto ya se ha hecho conocido en toda la provincia de Suyana, ¿no? Y el pueblo pues reclama pues respeto con con mucho derecho, ¿no? ¿Flamengo tiene algún tipo de favorecimiento en esta gestión regional? No, ni Flamingo, ni como se llama, ni Taira, nada, lo que sí también estoy exigiendo a la persona responsable y a rentas que porque se vienen ocasionando, realizando bailes con orquesta de alcance regional casi todos todos los sábados, eso se debe de controlar, se menciona un baile en el Taira, después en el asentamiento humano que me he olvidado, un baile con armonía diez y la interrogante es quién concede estos permisos en estos momentos sumamente difíciles de inseguridad que sufre Suyana. Hace dos días participé en el gobierno regional con el general Faría Zapata, el general de la policía nacional en una mesa de trabajo donde se vieron estos temas y Suyana está en peligro pues hay que hay que restringir un poco la diversión de los Suyaneros, Suyana necesita respeto, necesita trabajo y estas diversiones como te vuelvo a decir terminan en balaceras por lo tanto es un peligro para la gente. Y no hay un control para las menores de edad tampoco. Sí, o sea, por eso te digo de que vengo pidiendo sin temor alguno el cambio de la sugerenta de fiscalización porque tengo conocimiento que a estas discotecas o restovares entran jovencitas de apenas 15, 17 años en el parque de la Urba Jardín también me informan que llegan motolineales los sábados y los domingos automóviles, camionetas con jóvenes que no llegan a los 18 años y sin embargo alegremente consumen alcohol, no en perjuicio de la población. Regidor, algunos colegas de usted han denunciado que vienen siendo amenazados. ¿Usted ha recibido amenaza? Gracias a Dios no, no he recibido ninguna amenaza de muerte pero si algún día recibiré yo estoy tranquilo, mi compromiso es con el pueblo y tomaré las correcciones del caso con algunos amigos que tengo dentro de la Policía Nacional. Muchas gracias Regidor. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.